...por 50 unidades por 37 pesos, semasticables por 100 unidades 25 pesos, chicles por 100 unidades 47 pesos y también todo para festejar tu cumple. Te esperamos en Anchorena 1175, Galletitería del Teatro. La noticia desde la calle está en tu radio, móvil en el aire. Te escuchamos Marcelo. Muy bien, Danilo. Ha llegado el fiscal al lugar, está trabajando ahora sobre los vehículos. Tuvimos la oportunidad de hablar con el conductor del camión, que no quiere salir del aire, que me dijo, entendeme la situación, quiero esperar a hacer las cosas bien, no quiero declarar nada que pueda entorpecer todo, quiero que se esclarezca bien cómo fue. También con él estuve hablando un vecino de Varadero, que no sé si es familiar de esa persona, que también se acercó y estuvo llorando con él. Ahora está... ¿Llegó el doctor hablando al lugar? Sí, está. O sea, llegó en persona el fiscal, digamos, no es que está el instructor judicial, sino que está el fiscal en el lugar. El fiscal, dando las indicaciones correspondientes, el hombre sería oriundo de Pilar, el conductor del vehículo. Se lo puede notar en un impacto nervioso, si se quiere, obviamente, debido a un tremendo accidente. Ahora lo que se va a hacer es, por ejemplo, correr un camión de bomberos para donde estuvo trabajando los bomberos, para, de ahí en más, ver lo que te decía hoy, que es el tema de la frenada, en el impacto. Bueno, ahora se le acerca un testigo, justamente. Bueno, el testigo le dice que el mismo vehículo estuvo dando vueltas y vueltas en horas tempranas. En este momento está pasando. Marcelo, lo que dicen es que... ¿Te puede escuchar? Sí, sí, a ver. Lo que están relatando es que la persona testigo lo habría visto este hombre circular por la zona de la rotonda. Dando vueltas a la olla de la rotonda. En la mañana temprano. Exactamente. Bueno, a ver si acercamos al fiscal para hablar. ¿Alguna apreciación previa al fiscal? ¿Cómo le va? Buenos días. Danilo Baliano lo está escuchando. ¿Qué tal, Danilo? ¿Qué tal, doctor? Buen día. ¿Cómo le va? No, bien. Trabajando en lugar del hecho. Y va bien. Es una cuestión desgraciada lo que acaba de pasar. Pero trabajando en lugar del hecho, como corresponden todos los hechos, con policía, con policía científica que está convocada. Y bueno, vamos a sacar fotos y vamos a preservar los robos para que les vea el ingeniero. Simplemente lo de rigor, digamos. Doctor, ¿el cuerpo ya fue retirado del lugar? No, 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 porque todavía estamos esperando que venga a trabajar científica. Primero se señala con científica y una después de eso se libera el cuerpo. Escúchame, ¿cómo puede ser que pasen casi dos horas de que hubo un accidente y todavía la policía científica no esté en el lugar? Porque no está en camaraderos. Porque tenemos policía científica que viene de San Pedro. Y si está trabajando en San Pedro, primero termina la de allá y después viene para acá. Pero bueno, estos son los problemas operativos que tenemos siempre. Tampoco tenemos morguera. O sea, estamos en la misma situación. Todo lo que tiene que ver con esto tiene que ver con las demoras por falta de infraestructura en el lugar. Y eso, bueno, eso es histórico. Es una cosa increíble. ¿Cómo hace para contener una familia que digo que se entera que hay un fallecido con un cuadro ahí? Es una cosa espantosa. Sin duda, sin duda. Esto yo lo he charlado hasta con los concejales, en la Comisión de Seguridad del Consejo Deliberante. Lo he charlado en su momento con el intendente anterior, con el intendente actual. Y les he planteado la necesidad de que tengamos, aunque sea una morguera provisoria para trasladar a la persona. Y contar con una delegación de policía científica acá. Pero bueno, son cosas que por ahí todavía no se han resuelto. Doctor, incluso para usted mismo, porque más allá digo que al tratarse de un accidente, digo, se podrá clarificar luego de las pericias que tomen los peritos, valga la redundancia, en el lugar. Pero digo, hasta para usted mismo acelerar el trabajo que tiene en su fiscalía esta mañana con relación a este accidente, ¿no? Que no es lo único que ha llegado en la mañana de hoy a que usted tome conocimiento. No, sin duda. Yo me vine acá, de hecho, porque mi único instructor trabajando en este momento, el doctor Ocampo, lo tenía haciendo diligencia en San Pedro. Es una causa bastante grave también. Así que me vine personalmente yo, porque no había otra manera. Y obviamente tengo audiencia indagatoria, sí, ojo, toda esta cuestión nos demora, por supuesto. Pero bueno, es parte de la realidad con la que tenemos que trabajar diáquilamente. En la cuestión tampoco hay médico, para completar el panorama, tampoco hay médico ubicable. Así que probablemente haya que trasladar el cuerpo hasta San Nicolás con la murguera. Todo es una complicación. No, no, realmente increíble. Doctor, ¿se sabe la identidad de la persona? Sí, pero no se la voy a revelar porque, como usted dijo, es preferible que la familia tome conocimiento una vez que esta situación esté resuelta y no darlo a difusión en este momento. Por eso se lo queríamos preguntar directamente a ustedes, que son los encargados de, en el momento exacto, poder brindarla públicamente. En el momento en que esto esté resuelto, sí, no va a haber inconveniente. Está determinada la identidad de la persona. Sería una persona de varadero en principio, pero nada más que eso. Ya no quedan, digamos, de eso no quedan dudas. No, 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 no. A ver, en principio le digo, porque yo todavía, la persona de estar en el cuerpo está dentro del auto y la documentación todavía está dentro del auto, pero tiene que ver con lo que se ha identificado a priori, a primera fase, que sería una persona de la que varadero. Doctor, escuchábamos recién que una persona mencionaba de que habían visto el auto circular por la rotonda durante la mañana. Sí, está identificado el testigo, ya le vamos a recibir declaración de testimonio a la comisaría, que lo vio a este, en principio sería este auto girando cuatro o cinco veces rápido en la rotonda, que es un indicio del comportamiento posterior, que puede haber significado si hay algo irracional en eso, o eso puede ser una acreditación de eso, de algo raro, digamos, en la conducción. Y eso, para eso vamos a hacer la autopsia, para detectar si hay alguna cuestión, algún tipo de tóxico en la sangre, bueno, eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué va a pasar con el camionero, doctor? El camionero va a ser notificado de la formación de causa por homicidio que va a secuestrar el tractor, el acoplado no, porque tiene carga peligrosa, que es soda cáustica, así que lo primero que vamos a hacer es, cuando esté periciado la cuestión, liberar el acoplado, y dejar secuestrado el tractor al igual que el auto, para que los vea nuestro ingeniero de San Nicolás, y haga un informe de daños. Y después de eso, el camionero lo que está en este momento, está importado y demorado en relación al suceso, se le va a sacar sangre, para detectar también esta cuestión de si tenía algún tipo de tóxico él también, y después va a recuperarlo, obviamente no está privado de libertad, no está prendido técnicamente, pero está demorado para cumplir esta diligencia procesal, va a ser notificado de la formación de causa, se le van a extraer fichas dactilares, y después se va a ir a su casa. ¿Tiene conocimiento de dónde es el camionero? Si no estoy equivocado, de Pilar. La empresa, por lo menos de camiones, de Pilar. Es también de Pilar. Acá me dice su productor, que también es de Pilar. Es de Pilar también el camión. Doctor, ¿el camión ingresaba o salía de la ciudad? El camión estaba yendo para el lado del río, por Ruta 41, y el auto en sentido contrario, como para el lado de la autopista. Qué bárbaro. Bueno. ¿Una sola persona viajaba a bordo del auto? Uno en el auto y en la empresa de camiones, tengo el camionero, y hay una persona de la empresa, que yo no sé si llegó después o no, ahora lo vamos a determinar, si venía arriba del camión. En principio sería uno y uno en cada vehículo. Bien. Doctor, también le preguntábamos hace un rato al subcomisario si había la presencia de dinero, porque mucha gente nos mencionaba que había dinero desparramado en el lugar. Me dijo el comisario que secuestraron dinero ahí en proximidad de esto, justo frente a la cuestión de Germán Frears, el predio que está acá, y había aparentemente dinero en la vereda que fue secuestrado, y aparentemente daría la sensación de que la persona tendría entre sus piernas alguna cuestión vinculada a dinero, o algo que no se ve desde afuera del auto de qué se trata, pero que una vez que sea removido el cuerpo frente al testigo, se va a levantar eso, se va a inventariar, y para eso está volviendo mi instructor para dar fe de esa diligencia. O sea, que pudo haber ido también contando dinero. También es una opción. O sea, eso, si se determina que eso se trata de dinero y se trata de dinero y está fuera, digamos, de una billetera y está entre sus piernas, también es una opción. Eso lo veremos con el avance de la investigación y de las pericias. Doctor, le mando un abrazo. Gracias por habernos aquí. Igual, Danilo. La palabra del fiscal Hernán Granda en exclusiva, allí el fiscal de nuestra ciudad, hablando con nosotros. Bueno, creo que con la palabra del fiscal vamos a cerrar, Marcelo, tu trabajo desde ahí. Ha sido impecable en estos minutos que has estado, además también con las condiciones climáticas tan adversas allí en Ruta 41 y Juan 23. De hecho, el mismo fiscal hasta el momento no ha querido confirmar la identidad, o sea que era lo que estábamos hablando justamente recién, ¿no? Si no lo hacen las autoridades, digo, más allá de que nosotros podamos llegar a tener en la redacción un nombre o un apellido, no lo vamos a dar a conocer públicamente hasta tanto no lo digan las autoridades competentes, ¿no? Danilo, me gustaría como para cerrar hacer un repaso para que quede claro. Por favor. En principio, el testigo que se acerca aquí al lugar a quien le tomaron los datos y seguramente va a declarar en algunos minutos en la sede de la fiscalía, se acerca y ve alrededor de las 8 de la mañana, a 8 y moneditas, empezar a dar vueltas a este... Sería, en principio, digo, sería según la información que brinda este testigo, que este automóvil estaría dando vueltas en la rotonda, en horas tempranas. Lo que dice el conductor del camión con quien pudimos hablar hace unos instantes atrás, es que venía manejando normalmente y que ve que de repente este vehículo, el Proyot 207, hace un zig-zag y directamente se viene contra el camión. Se viene contra el camión, no puedo hacer nada. Es lo que nos dice el conductor del camión. Claro, va a ver si esto fue producto de una distracción, de una mala maniobra o qué, ¿no? De ahí en más, el automóvil queda. De la mano contraria aparecen los billetes sobre lo que sería la vereda o la banquina. Se hace la actuación como corresponde, la policía levanta los billetes con testigo en el lugar, que siempre aparece algún testigo. Y de ahí en más, bueno, el hecho lamentable del fallecimiento de esta persona que conducía el Proyot 207, color gris, que queda de la mano contraria. Ahora está hablando el fiscal con el subcomisario Fioravanti, con un compañero del conductor, del agente de la empresa, del Transclor, a quien pertenecería este camión tanque. Y así estamos esperando ahora a la gente de policía científica para que puedan también los bomberos hacer su trabajo de sacar el cuerpo de adentro del automóvil que se encuentra aún todavía dentro del mismo. Bien. Marcelo, muy completo tu informe desde allí, desde el lugar del accidente. Muy bien, hasta luego. Gracias. Hasta luego.